de gabinete, yo creo que no, que es a nivel de equipo, no tanto de gabinete a nivel de equipo si algunos cambios vamos a hacer algunos que ya están conversados, otros que lo tenemos en mente pero no de nivel de gabinete estoy hablando de no no de nivel de dirección general, ahí no visualizamos nada a ver, no me extrañaría que, porque nos pasa todos los años que algún cambio tenés que hacer no tiene mucho misterio lo que sí es importante decir no hay nada planificado en ese sentido para generar un movimiento de gabinete sí va a haber cambios a otros niveles ya más de dirección y de gerencia, alguna cosa vamos a tener que modificar hay cosas que no nos convencen del todo pero que no modifica la estructura de gabinete ya mandó en otro orden, ¿de qué sirvieron los viajes este año que se realizaron al exterior por parte del intendente? uno está viendo de un tiempo a esta parte, no solamente en esta administración sino que en anteriores que los intendentes no solamente tienen que ocuparse de los temas internos del departamento sino que viajan al exterior cosa que antes era exclusivamente de un ministerio de relaciones exteriores a nivel país pero ¿qué tipo de contactos? ¿qué tipo de gestiones? ¿para qué sirve? por ejemplo, recientemente estuviste en China con un grupo de empresarios de aquí del departamento de Canelones ¿en qué nos puede beneficiar a nuestro departamento el tener, no sé, un hermanamiento con una ciudad de China como tenemos, ese tipo de cosas? en realidad, a ver, está pasando que los gobiernos departamentales están teniendo áreas de relaciones internacionales cosa que antes no era tan frecuente había hermanamiento igual y viajaban, sí, pero ahora ya como que todos los gobiernos departamentales casi todos, no todos, casi todos los gobiernos departamentales tienen una pata puesta o un ojo puesto en el exterior y fundamentalmente en estos últimos meses, en estos últimos años con China eso es indiscutible nosotros tenemos dos punterías que estamos trabajando que una es China, sí, y la otra es Cataluña por un proyecto concreto que tenemos con las bodegas el otro año fuimos con seis bodegas este año fueron de vuelta, fueron nueve bodegas a trabajar el tema del turismo neológico ahí tenemos una línea fuerte y después, lo que sí concurrimos a China más de una vez por hermanamiento, pero el hermanamiento lleva atado porque a ellos son muy rigurosos, no les gusta el hermanamiento así nomás había un hermanamiento ya con con Sanchi de la época del gobierno de Andújar un hermanamiento con Sanchi nosotros fuimos a un poco a los 20 años creo de ese hermanamiento, 25, no me acuerdo fuimos a fortalecer y a restablecer los vínculos y después también con Chuhai, que es una ciudad allá en el sur y ahí fuimos, esta última vez fuimos con ocho empresas la idea ahora es ir con empresas porque está bien podemos ir a buscar inversiones de China para acá y todo el mundo, lo más normal es que te pregunten ¿en qué inversión trajo? y no necesariamente no necesariamente el resultado siempre es inversión en China en Uruguay puede pasarte que sea al revés no voy a hablar de mi caso porque para no pero yo qué sé José Luis Falero fue con con Bolavrole a China y trabajó en líneas de exportación nosotros fuimos con cinco bodegas un laboratorio un parque industrial y una fábrica de cerveza artesanal esos fueron los que fueron en el último viaje con nosotros fuimos a Paraguay también me acuerdo hace dos años un año y pico dos años también con empresas nuestras eso yo creo que es lo novedoso la posibilidad de que vayan empresas uruguayas de canelones al exterior aprovechando aprovechando en el caso de los chinos ellos le dan mucha importancia a la relación subnacional es una instrucción que tienen del gobierno central que las provincias chinas se vinculen con el exterior estamos hablando de yo que sé una provincia como la que fuimos la última tiene todo el PBI de México claro y la capital de esa provincia tiene el PBI de la Argentina claro ahora estamos bien distintos pero no importa el tamaño nuestro ellos lo que quieren es establecer vínculo y bueno y algunas empresas no están colocadas en producción hasta donde hasta donde una intendencia tiene que mincuirse en ese asunto lo pregunto porque vaya si será desafío en este 2017 se ha caracterizado justamente por algunos ataques de agrotóxicos al medio ambiente y eso también hace al trabajo y a la producción y entonces ¿cómo defender por así lo que muchos activistas piden y tienen determinada razón y por otro lado mantener la producción? Ah hay un equilibrio complicado hay que resolverlo eso y tenemos a ver la responsabilidad central capaz que está en la dinama del Mediterráneo de Ganadería pero nosotros también somos la policía territorial se dice suena raro pero es así ¿y puede haber un canelone sin soja transgénica? no pa ahí va entramos en otro capítulo uno el primer capítulo el tema de la contaminación difusa o la contaminación derivada de la producción agrícola ese es un capítulo ahí el gobierno nacional cuando constató cuando constatamos todo el problema del río Santa Lucía salió una serie de medidas pa 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 donde hoy por ejemplo los tamberos tienen que laburar y fuerte para corregir prácticas que son de años acá décadas hay un tema de erosión también pero pues está el otro tema de la contaminación a la persona por excesos o por desvíos o por falta de cuidado ¿no? se contaminó el agua o las derivas ahí tenemos que estar muy atentos estamos todos muy alertas canelones tiene una particularidad que es su densidad poblacional la densidad la cantidad de gente que vive en medio rural en un departamento que es chico en extensión tenemos más de la cuarta parte de la población rural o sea que es muy densamente poblada hasta nuestro campo salvo en alguna zona entonces ahí es cierto el agronegocio o el cultivo extensivo que necesita de tecnología de punta para fumigar para fertilizar y todo eso genera lío con lo otro que es la producción familiar nuestra que es la el estilo de trabajo o el esquema productivo nuestro genera ruido y choques entonces la duda el gran lío está en sí qué hacer con eso cómo haces convivir esos dos modelos yo creo que en el país deberían convivir ahora en Canelones hay que fijar reglas un poco más un poco más claras porque no, no, no no voy a contar de nuevo todos los líos que ha habido denuncias de todos los días por excesos o porque capaz que hay algunos lugares del departamento que no es posible la convivencia nosotros estamos ahora en un plan de ordenamiento rural donde se están estableciendo las reglas de juego en cada lugarcito del departamento de qué es lo que se puede qué es lo que se va a priorizar qué es lo que hay que atender con ciertos cuidados y en realidad no llegamos en algunos puntos sí hay cosas que hay que prohibirlas en algunos lugares del departamento no no viene la mano de prohibir una cosa después pasa al segundo capítulo de prohibir toda una producción en todo el departamento hay algunos lugares donde no se puede hablando de prohibición qué le parece la postura de Antía se le ha complicado en las últimas horas los taxis ahora están de punta Canelones tomó una postura con el Uber sí la mantiene sí sí estamos ahí la postura es prohibirlo es prohibirlo el tema es que no puede quedar por la galería eso tenemos que después actuar en consecuencia es decir controlar y frenar y ahí es donde se nos presentan los problemas básicamente el tema este de Uber que Uber no es un no es una aplicación Uber es un plan de negocio eso quiero que quede claro mentira que es una aplicación por suerte los europeos ya lo dijeron por suerte los europeos dijeron esto es un tema de transporte no es un tema de aplicación salió a mí me alegró porque tan errado no estábamos es un plan de negocio acá lo que nos pasó es que la forma como Uber se mueve ya te da como para cerrar la puerta viene y te dice bueno yo me instalo igual aunque vos no me dejes ya está ya está entonces ahí ya no me gusta de arranque ahora la dificultad la estamos teniendo en la zona del aeropuerto que es donde más hay pero también capaz que capaz y sin capaz este fenómeno de estos nuevos planes de negocio transnacionales desnuda de algunos problemas que tenemos no hay vuelta evidentemente el sistema de taxi de remise que tenemos no conforma y ahí es donde tenemos que apuntar nosotros y yo sigo preocupado porque tenemos que terminar de redondear alguna cosa en ese sentido porque es de verdad no es que no haya taxi yo creo que hay poco en Canelones o hay mucho en alguna zona y poco en otro no es que no haya remise capaz que una de las cosas que pasa es que no estamos de acuerdo ayer cuando yo no estamos de acuerdo con la gente no estamos de acuerdo con cómo funciona cuando yo escuchaba hacer las tarifas de José Ignacio a Punta del Este de los taxis y de los Uber ahí te planteaba el problema también es cierto que ellos pueden hacer eso porque no pagan impuestos y un montón de cosas ¿no? y trabaja cuando podés y todo eso a mí el tema del transporte público tiene que ser regulado no soy nada original de lo que estoy diciendo ¿no? en el mundo hay una tendencia a eso ahora algo nos está pasando que no funciona bien y por eso este otro tipo de prácticas campean y tienen cada vez más adeptos así que es un capítulo que todavía no tenemos resuelto y lo de los transgénicos que tú me decías yo no soy un ortodoxo con eso ahora aprendí mucho de los chinos los chinos no compran todas las hojas a nosotros para darle comer a los bichos no comen eso las hojas transgénicas no las comen ¿está? y no producen transgénicos entonces yo pensé que es una cuestión ambiental no producen transgénicos para no depender de otros o sea es una cuestión de soberanía claro y lo que arreglamos con la provincia de Sanchi es trabajar en la producción de soja no transgénica acá en Canegra pero vos sos orgánica no transgénico capaz que tenés que capaz que la forma de ¿cómo se dice? cultivo de cultivo pero del tratamiento químico capaz que lo tenés que hacer capaz que tenés que matar bichos capaz que no estoy hablando de orgánico capaz que sí que también la fase orgánica ahora eso es lo que no nos llevan lo de los transgénicos claro el producto que tiene transgénico eso es lo que no hay que usar los tipos eso aparte me lo dijeron fui a una academia allá de agrícola imagínate lo que era no, no yo veía que tenía un montón de semillas de maíz y ellos están trabajando para no depender de empresas en realidad lo que los tipos no quieren es depender de empresas ajenas es lo mismo que les pasa a ellos con las redes yo pensaba que ellos no tienen whatsapp ¿no? o no o facebook no, ninguno tiene su propio cosa su propia red seguro ellos tienen wechat wechat es como whatsapp entonces uno piensa que es por un tema político ¿qué es político? es plata esto es plata ¿qué le van a dejar plata a otro? preguntale a Zuckerberg cómo le ha ido para querer meter facebook no, si ellos tienen su propia red pero es un tema de esto es por plata entonces lo que yo descubrí en los chinos es que el tema de la soja es genial nosotros perdimos las semillas de soja no transgénica acá ya no no quedan entonces ellos nos van a dar una mano suponemos que va a seguir este acuerdo para seguir plantando vino a Guerre hace un tiempo de un viaje planteando que Uruguay podía abrir una línea de exportación de soja a China de soja no transgénica ¿qué pasa Yamandú con el parque industrial de Pando? hace un tiempito que tenemos este predio realmente importante aquí en la ciudad y estamos esperando porque la gente empiece a trabajar en distintos emprendimientos que se puedan instalar en el parque industrial ya hay bueno el primero que se instaló fue Antel ya hay gente trabajando ahí después está una empresa que está funcionando a full que elabora cloro no me acuerdo el nombre ya está trabajando a full y ahora el correo está terminando sus instalaciones el correo es grande se trae todo lo que tiene alquilado en la ruta 101 pero va a expandirse mucho más este no no viene bien no queda mucha cosa tenemos que cambiar el formato de gestión de eso yo aspiro a que alguien o alguna empresa o alguna consultora algún día se anime en un llamado que hagamos a gestionar eso porque no es un tema para la intendencia no 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 parece que nosotros seamos buenos en eso aparte no es nuestra tarea vamos a tener que en algún momento definir y potenciar algún desarrollador del parque en un yo no sé con canon o con alquiler veremos cómo pero aparte el parque donde está hoy está muy asociado al polo científico y tecnológico o sea que ahí por ejemplo hay tres hectáreas que nosotros queremos destinar al polo científico y tecnológico porque ya se hace que les quedó chico el polo científico ya se saturó entonces ahí que nosotros somos parte del directorio del polo científico somos junto con la cámara de industria el ministerio de industria y la facultad de química somos parte de un equipo entonces vamos a tener que dar un espacio para que se puedan desarrollar ahí pero a su vez entre el parque industrial del depando y el polo científico y tecnológico hay otro proyecto de desarrollo logístico entonces eso se nos va a convertir y ahí hay que verlo como un todo entonces yo qué sé yo creo que cuando se instale se termina de instalar el correo eso va a ser un el portal ese que te genera el antel de un lado con la más alta tecnología que es una realidad ya hay gente trabajando y el correo del otro y la empresa que ya está en el fondo allá yo creo que ahí ya tenés tres anclas fuertes lo que faltaría ahora es resolver de una vez por todas y de forma definitiva un desarrollador que esté solamente para eso ese es un poco el proyecto de futuro Luis Alberto Herrera y Parque Artigas ya que lo tenemos al lado qué pasa con esas obras se hizo allí una especie de bacheo porque estaba bastante mal pero en un futuro y al menos el alcalde aquí lo planteó la necesidad de repararlo yo creo que lo que hay que yo no estoy metiendo en un tema que hay en el municipio no estoy no tenemos alguno pero ahí tiene injerencia la dirección general de obras sí, sí pero en acuerdo con el municipio a mí me interesaría mucho resolver bien el puente y de allá para acá ir avanzando en infraestructura porque qué pasa con el puente está feo el puente ahí estamos hablando del puente el puente viejo el puente viejo está feo recién pasé los pilotes caídos le vamos por la luz ya viene avanzando la puesta de columna ahí tenemos que mejorar o sea que yo imagino eso resuelto una vez por todas que no sea una boca de lobo de ahí para acá ir resolviendo con alguna alguna infraestructura alguien me ha hablado de una ciclovía pero hoy el bacheo quedó bien no tenemos aquellos pozos que teníamos que era brutal pero ahí hay que hacer una intervención me parece ya de alajarlo un poco poner algún que se convierta en un paseo yo creo que más allá de un tema de vialidad es un tema de espacio público que tenemos que rescatar se amplía la asamblea se priorizan otras obras qué pasó ahí nosotros teníamos la idea de ampliarlo nos consta que el municipio no está muy de acuerdo y bueno hay que respetar lo que el municipio considere me parece bien y veremos que otros lugares a donde se destinan esos fondos pero para eso están los municipios entonces lo que a uno le parece que es lo mejor capaz que en el territorio la autoridad constituida y electa resuelve otra cosa y lo menos que podemos hacer es prestar la atención a eso no vamos a hacer nada contra pelo de lo que la autoridad local resuelve ¿cómo es ese relacionamiento propósito con la salga al día? ah lindo lindo entretenido no hablo solo de las oficialistas hablo también de las opositoras si se quiere son más tranquilas la relación con los opositores claro porque no hay cosas peor que la familia claro la familia te puede decir cosas que vos tú eres un ajeno no incluso como vos te dirigís hacia un ajeno a veces como vos te dirigís hacia un ajeno o al otro tiene que tener ciertos cuidados que no lo tenés con los tuyos a veces te tenés que tener cuidado con eso voy a poner un ejemplo se enojan a veces los míos porque yo a veces le damos más bolilla a los alcaldes opositores que a los nuestros y a veces pasa así es cierto ¿por qué? porque uno yo me pasa a mí tengo la tendencia a cuidar mucho la relación con el que no está en tus filas ese cuidado excesivo capaz que lleva a veces alguna desatención de la familia ¿no? entonces uno tiene que mantener ese equilibrio en realidad lo que ocurre también es que la gente o los alcaldes o consejos donde tenés mayoría donde tu partido se te plantan de una forma distinta porque está bien que así sea somos parte del mismo proyecto entonces como parte del mismo proyecto yo te exijo de otra forma el opositor acá en Cadenerones por lo menos o con los alcaldes de la oposición tiene una relación muy de respeto que no pasa en todo el país yo tengo la anécdota de una alcaldesa que no dejó de entrar el intendente al municipio le cerró con llave eso también pasa pero no acá por suerte pero esas cosas pasan o no lo dejó entrar a una oficina no pero esas cosas acá en Cadenerones no hay una buena relación hay que cuidar mucho eso entonces vuelvo a lo del principio con la familia uno tiene que tener todo el cuidado del mundo pero a los efectos de la salud de la actividad política departamental hay que estar muy atento a lo que desde otras filas te plantean cuando tienen cargos de responsabilidad ejecutiva como son los alcaldes con los ediles siempre hemos tenido relaciones de todo tipo pero hay que cuidar mucho eso porque es la propia gente la que sufre si vos tenés una mala relación no nos puede pasar eso entonces ya te digo a veces tengo que que ser más cuidadoso con los nuestros porque sentimos que a veces la familia la abandonamos y no debe pasar eso ¿qué pasa con la carrera política de Yaman Duorsi? porque se está hablando o se ha dicho que Yaman Duorsi puede ser incluso precandidato a la presidencia ¿qué es lo que quiere Yaman Duorsi particularmente? y lo personal es es algo que prima puede decidir alguien por su carrera política me refiero a que si mañana tu sector político o un grupo de personas no sé del frente amplio que sean importantes te dicen mira Yaman Duorsi tenés que ir acá no podés quedarte en la intendencia eso te puede influir en tu propia decisión porque creo que hace un tiempo vos decías a mí me gustaría seguir siendo intendente seguís manteniendo eso sí ahí hay un tema interesantísimo de analizar que es y después pasó la respuesta aprovecho de la oportunidad que me brinda Radio Molina siga un momento en la vida cuando vos tenés responsabilidades como esta donde corres riesgo de no ser dueño de tu propio destino o no o no o se te escapa la posibilidad de decidir por ti por vos mismo como que te volvés parte de una cosa de una realidad donde no siempre haces lo que querés evidentemente en la vida no siempre haces lo que querés pero sentís como que el poder de decisión sobre tus acciones más importantes está relativizado claro no voy a hacer el discurso de no las masas y la gente no 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 soy tan vanidoso digo cuando vos perteneces a un colectivo y el colectivo como vos dijiste te lo pide o te lo solicitás a ver lo tenia me preguntaban en medio que pasa si Mujica usted le pide tal cosa no te imaginas diciéndole que no claro como el Pepe que para mi es un referente no imagino yo lo que le decía al periodista en realidad no va a pasar porque no va a pedir eso pero es cierto que la vida te va poniendo en lugares donde tenés que hacer un alto cada tanto pensar cuánto de esto lo estoy decidiendo yo o el entorno lo está decidiendo por mi y hay una cuestión que tiene que ver con tu vida lo que vos decías uno tiene una familia y tiene una salud que te hidrata pero después está lo otro y ahí voy pasando más uno tiene que verse en el lugar donde se revuelve más o puede hacer el mejor aporte a los proyectos o a los planes de mi fuerza política yo considero que el mejor lugar como para aportar a que esta fuerza política siga cambiando la realidad de nuestra sociedad y mejorando la situación de vida es desde la interencia canelona yo digo a veces no me hallo en otro lugar no, no, no este y lo digo con sinceridad y ahí planteo hay otros que están más preparados que yo porque bien están ahora también te dicen no, bueno pero este a veces usted no resuelve es cierto o no y la vida te va llevando yo si me decía hace 10, 15 años si yo iba a estar entendiendo una locura pero una cosa impensable o como una vez me dijo Tabaré de las pocas veces que he hablado para que me escuchan se pasa hablando con Tabaré no, yo hablé muy pocas veces Tabaré un día me dijo yo tenía pensado estar 10 años en la interencia y era su plan y no le pasó tuvo que salir a la palestra a pelear y perdiendo perdió la primera vuelta con aquella campaña con Jorge Valle él me contó eso uno se planifica la vida y yo estoy planificando esto yo no sé qué va a pasar en un futuro ahora en un futuro cercano en este año el año 18 mi cabeza está muy puesta en el año 18 y capaz que tengo que reflexionar un poco qué quiero decir con esto que si alguien se proyecta como nosotros los intendentes y está bien que se maneje si alguien se proyecta salir a la contienda electoral para la primera magistratura con que dice ya en el 18 tenés que olvidarte de la gestión departamental a fines del 18 ya estás en plena campaña yo no me imagino eso porque aparte sería no sé no, no, no no, no no pasa abandonar ahora después claro si perdés tenés que volver y tal la experiencia de Marco ¿no? Marco fue una campaña interna claro y ahí unos meses antes un año antes tuvo que salir entonces yo salirme de la gestión de la intendencia en este año que es clave no me imagino y no me parece sano ni y no me parece lo mejor es por eso que yo planteo esto hay una barra mucho más que es grande ¿no? yo digo cuántos partidos políticos de este país tienen la posibilidad de mostrar 10 o 12 personas formadas en la gestión con años de gestión que tienen entre 40 entre 35 y 50 años ¿hay descrimiento hoy del sistema político? es interesante conocer su respuesta como no solo como político como inclusive profesor de historia que es porque también escuché por allí en algún momento esa teoría de que es cíclico de que en algún momento los sistemas políticos tienden a cambiar o que aparecen este tipo de candidatos como Trump que se fortalecen ante el descrimiento sí, claro hay un descrimiento por ejemplo una encuesta que se hizo habla de que hay un 15% de uruguayos que no creen en la democracia eso es es bruto dato a ver estamos mejor que toda América Latina ¿no? está claro eso creo que con Chile y Costa Rica son los países que hay más confianza en las instituciones pero Uruguay es despegado ahora que haya un 15% de la población que no cree en la democracia ¿en qué cree? y ahí viene el otro asociado el sistema político los partidos políticos y los políticos evidentemente no debemos estar bien rankeados y guarda porque a ver ¿qué quiero decir con esto? que la gestión o la vida de un país se maneja desde la actividad política no hay otra cosa cuando estuvieron los militares también era una actitud política y aplicaban política ah sí era política yo qué sé Hitler también aplicó política la política no siempre pasa por los partidos entonces yo yo creo y defiendo el sistema que tenemos donde los partidos son la centralidad de nuestra vida política yo defiendo los partidos a todos entonces no me gusta pero un tema ya de no me atrae o me preocupan los actores que vienen de afuera del sistema político entronándose como los salvadores entonces ahí tenés los CEOs de las empresas no, no si vos trasladás capaz que sí capaz que un muy buen empresario termine siendo un muy buen político estoy pensando en un Piñera que en realidad no, no, no no es un desastre pero no se puede trasladar mecánicamente esa esa cuestión porque creo que le hace mal al sistema político yo confío en que los políticos y que los partidos políticos tienen que generar los cuadros que permitan cambiar la realidad de la gente o hacer que la gente diga bien y no me estoy refiriendo quiero acá aclarar no, no me estoy refiriendo al caso de Novik porque Novik fue un actor político importante en el partido que era en su momento o sea que cuando se habla de que Novik viene de afuera del sistema político es más o menos él sabe mucho de política y participó en política digo lo que estoy hablando un poco bien de eso y por lo que me genera cierta tranquilidad porque uno es un paraquidista pero también sé que estoy a veces a contrapelo de lo que ellos mismos plantean desde su discurso Chabandu vos decías recién el Frente Amplio la fuerza política ha demostrado que tiene 10, 12 personas no sé entre 35 y 50 años claro se habla mucho de la renovación en la política uruguaya o sea esto quiere decir que vos pensás que necesita el Frente Amplio renovarse digo porque hoy día se siguen manejando nombres de personas que ya han sido candidatos o incluso electos Mujica Astori también ¿es necesario para el Frente Amplio tener otros candidatos que no sean los anteriores? claro le da riqueza cuanto más hace mejor ojo que la renovación no viene solo en el nombre de las personas y la edad también renovar algunos temas de agenda y plantear temas nuevos no podemos seguir con los mismos planteos de 2004 lo que es la más importante de las renovaciones es poner sobre la mesa temas que son del país que se nos viene y del mundo que se nos viene esa es la primera renovación y después la otra sí es que vos tenés que tener espacio y proyección biológica que tiene que ver con gente que va a estar o gente que no estuvo en la década del 70 o sea que viene de los 80 y pico y que hoy tienen 50 años 40 y pico y que están para mí están proyectados a manejar los hilos de un país de una forma fenomenal porque vienen con experiencia de gestión yo me acuerdo cuando antes nos decían que el frente no tenía experiencia de gestión que va a ser un desastre guarda hoy hay una barra formada y los partidos precisan generar cosas nuevas que no quiere decir parricidio no quiere decir matar a los viejos por favor ojalá duren mucho los viejos porque son los referentes son los que uno tiene que consultar bueno esto es desde la época del neolítico los veteranos de la tribu son los que los que mantienen la memoria yo que sé hay ejemplos en todos lados y todos los partidos yo creo que que imaginarse un partido colorado sin referencia a Sagninetti o a Jorge Valle me parece que sería un despropósito o el partido nacional sin tener en cuenta la opinión de los veteranos eso por no hablar de frente nosotros tenemos la suerte o la ventaja de tener tres de los principales referentes políticos del país todavía en carrera porque ahora eso no quiere decir que la única opción que exista es que sea presidente el partido comunista chino ahora que renovó el buró central y a los sesenta y pico de años lo sacan algunos quedan ahí y generan toda una barra nueva que le da oxígeno y le da permanencia a futuro entonces los veteranos tienen que estar y al que quiera salir a la cancha tiene que salir acá hay dos con opción de salir que Pepe y Danilo tienen que salir está bien ahora también tenemos que ser capaces de generar nombres nuevos que creo que el frente tiene mucho más de lo que pensamos e incluso mucho más que otro partido ejemplo hay bien hay mucha gente que nos hace preguntas que claro a la gente le sigue importando el pozo de la esquina y es así son preguntas hace un ratito decía llamando cuando Renzo le hacía una pregunta esa es más una pregunta para el alcalde y ese cable a tierra que hay con la gente generalmente es el del alcalde le digo a la gente porque mucha gente nos pregunta por la calle de su cuadra por la otra calle por la otra calle que tienen un problema o por la canalización ese tipo de cosas son particularmente para el alcalde y justamente hoy hablabas vos de esa relación que hay con los alcaldes y calculo que el alcalde es como un intendentito en cada lugar o sea es la puerta de la queja de la gente la primera respuesta que se da la gente en ese sentido esa figura del alcalde es una figura cada vez más protagonista en los pueblos yo creo que si y deberían ser los concejales pero básicamente el alcalde si, si claro porque el que está el primero en que le llega la queja pero el primero también en hacer llegar la respuesta así la respuesta no sea elaborada por ello un alumbrado público que se pone todo eso nosotros queremos que los protagonistas sean los alcaldes de todos los partidos porque en realidad este como gobierno de cercanía pero a ver también ahí ya entra un tema más debería debería para vos siendo que el alcalde es un vecino más la verdad a mí yo como vecino me encanta que un alcalde tranque con el intendente si tiene que trancar ¿no? porque me siento un poquito defendido de alguna manera pero te parece que en algún momento estaría bueno que se eligieran a los alcaldes por separado de los intendentes digo que no existiera la ley de lemas para eso o que en algún momento como fue el espíritu de esta ley de descentralización que pudiesen haber candidatos que no tengan vinculación con los partidos políticos o sea que se vote al mejor vecino ahí ya vamos a separar yo creo que la elección del alcalde del municipio tiene que ser en base a los partidos políticos nuestros no creo en otra realidad que no sean los partidos políticos y no creo tampoco en los partidos locales me parece que no lo hace bien entonces yo en base yo soy medio cuadrado en eso no se dan cuenta en base a la estructuración de los partidos políticos de carácter nacional ahí que se dé toda la a mí los movimientos locales y todo eso en el mundo no han sido muy saludables yo y además soy defensor del sistema de partidos uruguay entonces en eso en ese punto está ahora separarlo en el tiempo me encantaría estaría bárbaro de verdad y que la hoja de votación el alcalde aparezca separado de los concejales más todavía que quiero decir con esto que vos hoy presenta hoy va a una carrera política para alcalde si no salía alcalde quedas concejales entonces sos un alcalde frustrado estoy caricaturizando sí sí para mí lo mejor sería que en la lista aparezca uno candidato alcalde después una lista abajo de candidatos concejales como son los ediles pero ojo que esa división es un ida y vuelta porque yo estoy seguro que muchos votaron al alcalde porque iba con el intendente y otros votaron al alcalde y le sumaron al intendente sí también si fuera separado en el tiempo eso no correría desvinculazo ni el intendente acarrea votos en términos políticos ni el alcalde suma para el intendente ninguna de las dos cosas pero ayuda a la libertad claro le das a la gente la posibilidad de votar quien quiera en una localidad vota el partido tal a mí siempre los partidos agarran con tales o cuales alcaldes o alcaldes y después cuando tiene que ir a la elección departamental es lo que está pasando con las elecciones nacionales también cuántos departamentos hay que el frente gana en la elección en octubre y noviembre y después cuando viene la carrera de intendente te da vuelta la ecuación así y que son marcianos no son los mismos que hoy votaron el partido este mañana votan este otro porque pasa que el voto cautivo cada vez menor hay un casco duro que es muy chico y después tienes toda una barra de gente de ciudadanos que tienen ganas de votar con libertad no me gusta el voto cruzado no me gusta del todo que vos puedas poner lista una lista para intendente y otro partido pero esto es una forma más sana de cruzarlo donde vos separás el análisis el problema es que nosotros tenemos una campaña electoral muy larga como de dos años donde empieza la interna después octubre noviembre mejor más publicidad se hace ah perdón perdón no me da cuenta no pero es muy largo si estamos votando muy largo pero está todo enganchado a mí me gustaría desenganchar algo desenganchar algún vagón el de los municipios lo desenganchado dos años para adelante pero eso a partir de lo que vos me preguntás claro pero siempre bajo el esquema del sistema de partidos que tenemos para que no aparezcan cosas raras y personajes porque tampoco está bueno no confío yo en los señores todopoderosos ni como intendente ni como presidente ni como alcalde a mí hay colectivos tienen que ser los colectivos lo que los que lleven adelante un programa y lleven adelante una persona pero después sea el que lo aprieta cuando la cosa no funciona guarda cuando alguien se te descuelga y es un un pop star este metido en la gestión política entonces los partidos me dan la garantía del del tironeo pero bueno se está viendo eso yo trato de yo creo que no hay que apresurarse en estas cosas hay que mejorar mucho este de vuelta es un sistema es un proceso este que tiene que ser paulatino no es la descentralización si a las trompadas a mí la más importante de la descentralización y sigo diciendo es la que tiene el gobierno nacional con la intendencia y que hemos avanzado y mucho y de ahí otro nivel de descentralización también que son los municipios pero yo qué sé lo todavía escuché una propuesta que viene de gente no necesariamente de la oposición de una capital departamental que no tiene municipios va a ser tres no te imaginás donde hablamos esa puerta de que creemos todos los municipios que se puedan no 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 parece que hay que ser prudente el sistema político nuestro tiene tiene esa característica es prudente para estas cosas y hay que cuidar mucho de la herramienta del municipio porque está todo el tema de aquello de si los concejales van si no van que el alcalde es rentado que los concejales no y ahí está todo el tema si hay que pagar a los concejales imagínate el lío que se puede armar y después tenemos el otro capítulo que es la junta departamental que creo que no podemos perderla de vista y que tiene un rol fundamental no un rol preponderante en un gobierno departamental Yamandú te agradecemos mucho que hayas estado por aquí te deseamos felicidades ahora en las en las fiestas y bueno veremos que nos depara el año 2018 los canarios bueno muchas gracias a ustedes por lo de todo el año están siempre atendiendo fundamentalmente las cosas que pasan en la región en la zona y bueno vamos a tener un 18 mejor que el 17 esperemos así tenemos que ser y bueno muy buen año para toda la audiencia y para todos ustedes